Muy buenas tardes, nuestra audiencia de El Mundo Boston, les saluda Grace Martínez. El día de hoy estamos en la bella ciudad de Lynn, Massachusetts. Nos presentamos hoy en Aeon Counseling. Aquí estamos con la fundadora, Jen. ¿Cómo estás el día de hoy, Jen? Todo bien, ¿y tú, Grace? Muy bien, muy bien. Gracias por abrirnos las puertas de tu bella oficina con una vista al mar. No sé si estamos en parte del mar, pero sí, en la bella ciudad de Lynn, aquí estamos con la fundadora, Jen. Cuéntanos un poquito de qué significa Aeon Counseling. ¿De qué se trata este lugar? ¿Cuál es tu misión? ¿Por qué abriste este lugar en primer lugar? Pues, gracias por la oportunidad. Y la razón por la cual tenemos esta localización es porque sentíamos que donde está nuestra gente latinex, ¿verdad? Donde estamos más agrupados, básicamente necesitamos más ayuda, donde no necesariamente la hay, donde no necesariamente hay acceso a mucha salud mental y pues somos una clínica de salud mental donde hablamos diferentes lenguajes y somos muchos de nosotros biculturares, no solamente bilingües. Y eso yo siento fuertemente que causa, pues, algo diferente, es otro estilo y nos ayuda a conectarnos mejor. Muy bien, muy bien. ¿Por qué Lynn? ¿Por qué decidiste abrir esta oficina en la ciudad de Lynn? La ciudad de Lynn siempre me dio muchísimas oportunidades profesionales. Lynn, cuando yo me di cuenta que era primordialmente latinex, dije, oh, pues, entonces este es el sitio perfecto para yo tener mi oficina porque el punto es apoyar a mi propia gente y poder sacarnos adelante porque no hay muchos terapistas que hablan español, no hay muchos médicos que hablan español. Y yo trato de traer el mejor equipo, más adelantado, más avanzado, mejor equipado, para proveer el mejor tipo de tratamiento posible en esta ciudad. En la comunidad latina, ¿cuál es de tu experiencia del profesionalismo que tienes aquí también? ¿Mucha gente latina busca ayuda para problemas mentales o es menos gente de que tú miras a qué vienen y tratan de buscar esa ayuda también? La mayoría. Te voy a ser bien sincera. Yo creo que en Boston en general la cultura es de ir a terapia y tener a su terapista regularmente, pero nosotros estamos tratando de cambiar esa cultura, ¿verdad? De educar nuestra cultura, a accesar unos servicios tan bonitos y tan buenos que nos podrían ayudar a bregar con cosas como una pandemia global en este momento, pero también para sentirnos en paz mientras estamos lidiando con el día a día. Correcto, correcto. Cuéntanos un poquito acerca también de la pandemia. ¿Has tenido mucha gente que ha venido aquí, que te ha contactado con problemas mentales? Porque como tú puedes ver lo que es, mucha gente se quedó sin trabajo. Muchas familias se quedaron sin una forma de dinero, de una entrada de dinero y no saben de dónde vendrá su próxima comida a la casa. Cuéntanos un poquito de esas historias de que te han contactado a ti. Básicamente, ahora mismo nos están contactando mucho de los hospitales en Boston porque hasta sus propios empleados no tienen a dónde ir. Son más que la comunidad llamándonos en este momento, son los hospitales grandes de Boston que están un poco preocupados por los empleados que han estado lidiando con el COVID-19 todos los días, mirándolo, limpiándolo, bregándolo. Y pues para apoyar a sus empleados, me alegro que los hospitales nos han llamado específicamente para servicios de salud mental en español para muchos de esos empleados que son esa primera línea, ¿verdad? Esa frontera somos nosotros y pues nuestra misión ahora mismo es apoyar a la frontera lo más posible para poderle ganar a esto porque no hay de otra. Correcto. Hablando de la salud mental, explícanos un poquito de qué se trata la salud mental y por qué es tan importante hablar de eso y también buscar ayuda. Porque en nuestra comunidad latina también, tú sabes, de que trabajamos, 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 venimos por un mejor provenir a este país, pero se nos olvida un poquito de que también necesitamos esa terapia y esa ayuda mental de expertos como ti y como esta oficina de que tú has abierto. Cuéntanos un poquito de qué es la salud mental. Pues para nosotros la salud mental viene en partes y en fases, pero en realidad al final del día es esa paz interna, que tú sabes que estás haciendo las cosas bien, sabes que te estás cuidando y haciendo lo mejor que tú puedes para ti, no solamente para ti, pero para el mundo entero. Y yo creo que es esa parte de justicia social que es lo más importante, que yo siento personalmente que me ayuda a mí en mi salud mental cuando yo me paro por los demás. Pero también aparte de todo eso, ese apoyo, porque eso es lo que es, es un apoyo, yo es una persona con quien poder hablar, no es algo que nuestra cultura necesariamente abraza muchas veces. Yo siento que hay mucho estigma alrededor de eso. Ah, que tú eres un terapista, tú debes estar loco. Esa palabra, loco. Pues cualquiera puede estar loco técnicamente, pero vas a estar más loco sin tu terapia y te vas a apoyar. Básicamente. O sea, vamos a estar menos locos colectivamente si nos apoyamos uno al otro y especialmente en momentos como estos. Muy bien. Y como tú sabes también, los traumas, tú también ayudas con eso que es traumas. Cuéntanos un poquito de las historias de que tú escuchas, de los clientes que vienen también, de las personas que vienen buscando esa ayuda y como tú dices, esa paz internal también. Cuéntanos un poquito y explícanos qué son esos traumas. Tal vez fueron de la niñez o de perder a alguien, de un ser querido. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, pues esta clínica sin querer la fundamos y de repente lo que empezó a llegar fueron muchas mujeres con trauma. Trauma sexual, trauma físico, trauma espiritual, vamos a ponerlo de esa manera. Trauma financiero, mucho divorcio, muchas parejas. Y no solamente el trauma que nos puede pasar a nosotros, pero yo siento que aquí adentro hemos lidiado mucho con hasta trauma generacional, ¿verdad? Es como que las cosas que tienen que lidiar tus padres, tus abuelos. Cuando hablamos mucho del tema racial y como nosotros traemos años y años y generaciones de trauma encima de nosotros y eso nos va guiando cómo vamos a manejar este mundo ahora mismo, yo he visto la mayoría del cambio en las personas que no solamente empiezan a curar y a sanar las cosas de ellos, los que le pasaron a ellos, sino a sanar parte de su familia, que ahí es que tú ves más cambios y crecimiento. Y hablando de familia, ¿qué tipo de clientela tienes aquí? Mencionaste de que bastantes mujeres te contactan, pero también aceptas terapia para niños, ¿haces de cualquier edad también? Sí, aquí vemos a las personas de todas las edades realmente. Nuestro cliente número uno son familias, padres que vienen con sus hijos. Yo trato de mantenerlo lo más posible en familia, pues porque no es lo mismo que una persona llegue y me cuente un lado de la historia, sino que cuando yo puedo ver la dinámica de familia completa, ya eso es otra historia, ya yo puedo ver mejor qué es lo que está pasando y diagnosticar o hacer recomendaciones desde ahí. Pero realmente las parejas y las familias es el número uno. De ahí mismo cuando llegan estas personas, a veces ellos quieren su propia terapia al lado y pues como somos un grupo bastante grande ya, podemos asignar a otras personas para que ellos tengan su tiempo aparte de la familia. Pero en realidad nos enfocamos más en familia porque para Jennifer Nacay personalmente, ese es el modo de terapia que funciona mejor. Bien. Aparte de terapia, ¿cuáles son otros servicios de que tú también provees en esta clínica? Pues hacemos evaluaciones para las cortes, alrededor de abuso de sustancias de vez en cuando. Por ejemplo, ayudamos a muchas personas con lo que es el FMLA y tener que tener tiempo afuera de su trabajo y lidiar con su trabajo, a veces otros proveedores de salud mental o de cuidado primario. Esa es otra bien grande, que personas que tienen problemas médicos, nosotros trabajamos bien de cerca con su médico primario para tener el mejor servicio. Muchas veces los referidos vienen de los médicos primarios ya que nos conocen mejor. Pero sí, mujeres, jóvenes, personas latinx, personas de color en general, es nuestra clientela más grande y más fuerte. Y en realidad eso me da mucha satisfacción porque esa soy yo, eso es lo que yo represento, esos son los míos y con esas son las personas que a mí me gustaría salir adelante, más que nada especialmente en este momento. Muy bien. Hablando de la palabra linex, cuéntanos un poquito cuál es su definición de esa palabra. Se está usando bastante y mucho más en estos últimos años. La gente se identifica con la palabra linex un poquito mejor, es más general. Pienso, están diciendo la gente también. Pero, ¿qué tú piensas de esa palabra? ¿Por qué la has incorporado a tu diccionario? Me encanta esa palabra y hemos tenido muchísimas personas que no están de acuerdo con eso. Pero yo quiero leerles la definición oficial, que es que el término latinx pretende acabar con la definición binaria que denotan los sustantivos latino o latina. Y el que sea plural de latinos sea reemplazado por latinx y se desprenda del género masculino. Bueno, esto básicamente incluye a todas las personas LGBT y más. Es una palabra de inclusión, es una palabra para incluirnos a todos, desde los brasileños hasta los argentinos, hasta de todas partes estamos incluidos dentro de la palabra latinx. Y siento que en nuestra comunidad hay como información falsa o incorrecta sobre esto, donde la gente piensa que se ha creado este término, pero específicamente para sacar a personas. No, al revés es que nos incluye a todos y por mucho tiempo no hemos incluido a nuestros hermanos y hermanas latinx, LGBT y pues este es el momento de incluir a todo el mundo. Y te vienen bastantes personas con algún trauma también de, tú sabes, salir a su familia, sus nuevas personalidades. Entonces, ¿cómo tú le dices a nuestra audiencia de que esté pasando por un momento así, que no puede encontrar su propia definición? No puede salir de, ¿cómo te puedo explicar? Alguna persona de que esté tratando de decirle a su familia y no encuentra la manera. ¿Cuál es un consejo como experta, como profesional de que tú le mandas a esa gente que está tratando de luchar, de buscar una identificación propia? Lo mejor que les puedo decir es que no están solos, que estamos aquí para ustedes, que no es, eso no le incumbe a nadie a su sexualidad ni nada de eso, pero si tiene alguna pregunta o quiere hacer preguntas y simplemente explorar eso dentro del espacio de la terapia, eso lo hacemos mucho aquí. Y no te puedo decir cuántas veces al día me llegan llamadas sobre eso. Entonces, pienso que la palabra Latinx fue perfecta en su momento, pues porque de repente tan pronto empezamos a usarla, muchas más personas me dejaron saber que necesitaban ayuda también, y de casualidad a todos nuestros terapistas. O lo son también, o son personas aliadas a este movimiento. Qué bien, qué bien. Me encanta todo lo que has dicho. Cuéntame un poquito también acerca de los pagos. Mucha gente no tiene seguro médico. Tú aceptas, aparte de aceptar seguro médico, tú aceptas diferentes formas de pago? Sí, ahora mismo, para las personas que sí tienen seguro médico todavía, aunque más de cinco millones de personas perdieron su seguro médico en los últimos tres meses, nosotros aceptamos Blue Cross Blue Shield, y todos los productos de Optum que son Harvard Pilgrim, United, entre otros. Y ahora mismo no hay ningún tipo de copagoso para todos aquellos de ustedes que tengan seguro médico. Les diría que este es el momento para empezar sin pagar nada, porque lo hicieron gratis para ustedes. Después es posible que tengan que cobrar 20 pesos por sesión, algo así, pero esa parte es nueva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con lo del COVID-19? Y hay aseguradores que sí lo quieren continuar, porque se dieron cuenta que tantas personas lo accesaron de repente, que ayudó. ¿Ayudó para qué? Para que las personas no se volvieran totalmente locas en su casa. Y usó esa palabra loca, flexiblemente, porque eso puede decir, o puede querer decir muchísimas cosas. Pero aparte de si usted no tiene ese tipo de seguro o está en Microsoft, aquí no se le dice que no a nadie. ¿Ok? Nosotros sentimos de verdad que el poder pagar o no pagar no debería ser la barrera para accesar cuidado de alta calidad. Y pues nosotros trabajamos con las personas lo que ellos puedan en su momento, con seguro o sin seguro. También ofrecemos grupos virtuales, ¿verdad? Ahora, por ahora estamos todo virtual. Y lo vamos a mantener de esa manera hasta que tengamos cero casos en Massachusetts. Me han llegado muchísimas preguntas sobre eso. Y la respuesta va a continuar siendo, vamos a estar cerrados y haciendo la teleterapia a través del teléfono o nuestro portal virtual que creamos durante el COVID hasta que estos mejores, hasta que ganemos la batalla. Y como dices tú, ¿cuál es ese último mensaje que tú le mandas a nuestra audiencia de quebrar el estigma? De, como tú dijiste, ahorita ser uno loco o loca por contactar a un terapista o a un profesional para poder cambiar tu estado mental también. ¿Cómo esta generación, cómo la comunidad puede quebrar ese estigma para traer más información a la comunidad? Lo más importante que les puedo decir es que todo es confidencial. Todo lo que pasa con las personas que usted va a interactuar en esta clínica no va a salir de estas paredes. Y que tratemos de dejar atrás el estigma de no buscar ayuda porque en este momento más que nunca necesitamos ayudarnos uno al otro. Si no es usted tal vez que va a accesar el servicio, también puede decirle a un amigo o amiga, mira, vi esta terapista o estaban hablando de esto. Mira, a ver, llama. Si no les gusta, perfecto. Eso no es ningún problema. Pero si les encanta, podrían crecer como personas significativamente en un momento bien difícil. Bien, como acaba de mencionar, Jen, la fundadora de Aon Counseling en Lean, Massachusetts. Si a ti no puedes, si tú piensas que está bien, que no necesitas cualquier tipo de ayuda, pero conoces a algún vecino, algún familiar de que esté sufriendo un trauma, pero tú no sabes la manera en cómo hablarle, comparte este live ahorita, coméntalos, mándaselos en su messenger privado. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales o en algún website, en alguna página? Sí, nuestra página online está en español también. Desafortunadamente el nombre es en inglés, pero es GetAonHelp, que es G-E-T-A-E-O-N-H-E-L-P.com. La mejor manera de contactarme es GetAonHelp at gmail.com. Nuevamente es G-E-T-A-E-O-N-H-E-L-P at gmail.com. O también me pueden llamar, mensaje de texto si es necesario, porque hay personas que no les gusta hablar mucho por teléfono, pero el número para personas nuevas aquí sería el 617-982-3996. Nuevamente su número es el 617-982-3996. Muy bien, Ángela Abad está detrás de cámaras. Ella también está poniendo información que acaba de mencionar. Jen, por favor contacten si hay ayuda, si se puede. Hay que determinar el estigma. Hay mucha, mucha información también en Google. Puedes meterte online, ¿verdad? Para buscar más información. Cuéntanos un poquito para cómo la gente se puede educar para buscar mucha más ayuda. Si no es aquí, puede ser en otro lugar. Sí, ahora mismo hay muchísimos terapistas que están haciéndolo todo en línea. O sea que porque usted está en este estado, no quiere decir que su terapista va a estar en este estado, pero de todas formas, salga, busque la palabra, terapia cerca de mí, terapista cerca de mí. Fuentes como Psychology Today les enseñan un listado de todos los terapistas en su área que yo encuentro. Nosotros también estamos allí, pero si no les gusta mi cara, por ejemplo, pueden ir a buscar otra cara que hay allí. Y el punto es que busquen ayuda. Hay gente que está dispuesta a ayudarlo en este momento y con una conversación podemos resolver muchísimas cosas. No todo, pero mucho. Pero hablando de diferentes estados, si no puedes venir a Lynn, yo también sé de que tú también estás haciendo ayuda en diferentes estados. Tienen nueve, ¿verdad? Nueve diferentes estados están contactando a personas a personas que viven afuera de Massachusetts. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, durante la pandemia realmente los gobernadores de múltiples estados decidieron que no tenían bastantes terapistas de salud mental. Entonces nos dieron licencias temporeras, que yo creo que no van a ser ni tan temporeras nada, para poder ayudar a pacientes de otros estadios. Ahora mismo el estado que más nos está enviando gente es Florida. También porque hablamos español y ellos no tienen bastantes terapistas que hablan español. Otra de las cosas más grandes es que necesitamos gente que estudie esto, por favor, en español. Necesitamos más terapistas que hablen español, por favor, llámenme. Muy bien, a ver. Yo sé que Aeon es tu, yo sé que Aeon es tu, es tu bebé. ¿Cómo podemos hacerlo? Aparte de Aeon, ¿quién es Jen? Cuéntanos de dónde eres tú, tus raíces. Oh, ok. Yo vengo de una familia cubana del lado de mi mamá y persa del lado de mi papá. Yo crecí con mi familia cubana en Puerto Rico, por eso es que estás escuchando ese acento cubarrican, no sé. Y crecí en Puerto Rico toda mi vida y por eso es que mucha de la historia y mucha de la información que yo pongo tiene que ver mucho con Puerto Rico porque ahí es donde yo aprendí todos mis lenguajes, aprendí sobre la historia, que es un poco hasta diferente que la historia americana como tal. Y ser bilingüe no es lo mismo que ser bicultural. Entonces yo tuve la dicha de poder crecer en Puerto Rico y no necesariamente aquí y ver ese otro lado de cómo son las cosas en el Caribe. Qué bien, muchísimas gracias ya en el día de hoy. Gracias por informar a nuestra audiencia de este tópico de que no se habla mucho en nuestra comunidad. Y tú estás aquí en Lean, en el, como dicen, donde está tu gente, tu gente latina, tu gente hispana aquí, de que tú estás aquí brindándoles ayuda. Llevas acá cuatro años, ¿verdad? En este edificio, sí. ¿Y a dónde estabas antes de Lean? Anteriormente estábamos en una oficina en Brockton y allí también fue como una explosión porque creo que era la única terapista que hablaba español y estaba licenciada independientemente por 35 millas. O sea, mucho espacio de cubrir, muchas personas, pero tan pronto llegué al North Shore, me di cuenta que había muchas más personas que hablaban español y necesitaban ayuda y ahí fue que nos convertimos en un grupo. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias otra vez por abrirnos las puertas, Jen. Como ya lo saben, nuestra audiencia del Mundo Boston, estamos en Lean, Massachusetts, con Aon Counseling, la fundadora Jen. Cualquier tipo de ayuda que necesiten, Ángela Abad, que está detrás de cámaras, puso información, puso la página web y también el número de teléfono de que pueden contactar. Jen mencionó que le puedes llamar o le puedes mandar un mensaje de texto. Ella quiere mandar un mensaje de que sí hay ayuda y de que busca ayuda especialmente en estos tiempos críticos en los que estamos el día en estos tiempos. Si se puede, saldremos adelante. El mensaje que también Jen menciona de que juntos como comunidad saldremos adelante. Muchísimas gracias el día de hoy. Gracias, Grace, a ti. En un ratito estaremos en Chelsea, también Massachusetts, y Víctor Hugo vendrá con el reporte económico a las seis. Bye, bye.